Podríamos tener más detalles, abogada, con respecto a la situación en que se dio esta detención de Andriana Rivas. Ya comentábamos lo que es el antecedente y lo que ha sido también desde las víctimas y esta orden de extradición que ya fue emitida por la Corte Suprema chilena. Sí, entonces lo que nosotros sabemos es que primero que nada Adriana Rivas se fugó de Chile. No es que haya salido de forma correcta de Chile, sino que se fugó con la ayuda de amistades a través de Argentina, llegando a Australia. Y en Australia adoptó la ciudadanía australiana y ha vivido entonces en Australia todos estos años disfrutando de los servicios que da el país, trabajando como asistente parvularia, cuidando niños, etc. Muy bien, entonces, en el año 2014 la Corte Suprema emite esta orden de extradición y es necesario clarificar una serie de temas muy técnicos, legales, ya que el sistema legal australiano y el chileno son muy distintos. Y también esta es la primera extradición por crímenes de lesa humanidad que vemos entre Chile y Australia. Ha demorado bastante, tenemos cinco años desde que eso sucedió, pero lo que hemos visto ahora es que esta última versión de la solicitud de extradición ya clarificada ha sido aceptada por el fiscal general australiano, el señor Christian Pota, por tanto representa al gobierno australiano federal, y él ha solicitado a los tribunales que emitan una orden de arresto, la cual ha sido ya hecha efectiva, y Adriana Arribas en este momento está en una cárcel esperando presentarse nuevamente a los tribunales y ver si ella desea solicitar la libertad condicional o no mientras se decide su caso. Sí, para recapitular, creo que es muy importante también ver en esa situación del proceso que usted nos está indicando, porque está emitida la orden de extradición de 2014, ¿aquí ya fue aceptada por la justicia australiana? ¿Ya se está haciendo el proceso de extradición y por eso se lleva también a la detención? Sí, es correcto. Así es correcto, Nicolás. Ya fue aceptada entonces por el fiscal general, que en última instancia va a ser el funcionario gubernamental que va a tomar la última determinación si hubiese una serie de solicitudes que haga Adriana Arriba en el camino. Entonces, en esta etapa donde estamos ahora es la oportunidad que se le da por los tribunales de que ella solicite o no la libertad condicional. Es extraordinario que se otorgue la libertad condicional en Australia a las personas requeridas por otros países. No pensamos que hay suficientes causales como para que se le otorgue la libertad condicional, pero lo veremos mañana o en los próximos días. Después de aquí lo que viene es una audiencia formal donde la Corte va a revisar entonces todo el material presentado por Chile y ver si concuerda con los requerimientos del tratado. Si eso es el caso, entonces se emite una orden de que ella es una persona extraditable y ella puede apelar, por supuesto, ese fallo. No sabemos si lo hará. Muchas otras personas requeridas por otros países deciden volver voluntariamente a los países que los llaman. No sabemos lo que ella hará. Pensamos que podría utilizar todas esas oportunidades para objetar la orden de extradición. Obviamente es algo que ella tiene como derecho en Australia. Abogada, buenos días Carolina Escobar por acá. Finalmente entonces, ella ya está compareciendo frente al juez Robert Williams y ¿cuál es el corte un poco de este juez? Usted decía, generalmente no se les concede la libertad bajo fianza. Él es uno de ese tipo de jueces. Y por otro lado, los casos en los cuales usted está asesorando entre el año 1974 y 1977 ¿obedecen a estos casos de secuestro? Así es. Entonces, lo que tenemos aquí son siete cargos de secuestro con agravantes. Obviamente esa es la figura legal que se da porque lo que en realidad tenemos, en términos prácticos, es el desaparecimiento de estas siete víctimas. Sus cuerpos no han sido encontrados y obviamente se sospecha que han sido asesinados. Pero en términos estrictos es secuestro con agravantes. Y esa es la forma en que se está viendo el caso aquí en Australia. Sí, abogada en ese sentido, ¿a cuántos representan en este sentido los casos que se están dando? Usted señalaba justamente a Adriana Rivas se le busca por coautora de siete secuestros, siete víctimas. ¿Pero cuántos son los representados de usted? Son seis de las familias. Seis de las familias de los siete, claro. Sí, así es. Perfecto. Son los querellantes en Chile también. Perfecto. Y en ese tema también quería remontarme un poco a lo que le preguntaba al principio. ¿En qué situación fue detenida Adriana Rivas? ¿Estaba en el domicilio en Australia? ¿Estaba en la vía pública? La comunidad, Elena, ha ayudado muchísimo en este caso acá porque ha mantenido, ha recopilado bastante información sobre Adriana Rivas. Sabíamos, por ejemplo, dónde ella vivía. Sabíamos bastante de sus actividades diarias, los lugares públicos que visitaba, etc. Aun cuando ella en ocasiones usaba algún tipo de disfraz, lo vamos a decir, porque ella también es una persona experta en ese tipo de prácticas a través de su entrenamiento en la Brigada Lautaro. Pero así y todo, había bastante información y esta información fue aportada y obviamente se confirmó que sí vivía en un barrio muy bonito de Sidney, en un departamento, con mucha tranquilidad. Y bueno, allí fue donde fue arrestada. ¿Hubo algún tipo de resistencia en el minuto del arresto, abogada? No lo sabemos. Abogada, y usted hace una descripción bien clara respecto de dónde vivía Adriana Rivas ahora hasta el momento de ser detenida. Pero si sabemos que ella emigró hasta Australia en el año 78 y que incluso durante el año 2007 fue detenida y estuvo detenida acá un par de meses en nuestro país, en Chile. Sobre todo pensando en las comunidades extranjeras donde gran parte de las personas se conocen, por mucho que ella haya tenido conocimiento de técnicas para poder mimetizarse en distintas situaciones o en distintos ámbitos. ¿Nunca antes se trató de la comunidad chilena dar información respecto de ella? Sobre todo pensando que ya hay una situación pendiente desde el año 2014 de extradición. Lo desconozco. Lo que sí sé es que antes... No, la verdad es que sí tengo algunos elementos. Yo sé que en el año 2012 ya se sabía que Adriana Rivas vivía aquí en Australia. La habían encontrado las autoridades chilenas y ya habían empezado a hacer algunas gestiones. Pero la información más clara se produjo en el año 2013 aproximadamente cuando ella dio una entrevista radial. Yo no sé qué la motivó a hacerlo. Seguramente la sensación de que ella tenía una cierta impunidad de por siempre. Y en esa entrevista radial ella declara que la tortura era necesaria y que era necesario utilizarla para quebrar a la gente de Chile. Bien. Adriana Navarro, abogada de las víctimas, en este caso de los querellantes de Adriana Rivas. Muchísimas gracias por este contacto y aclarar la situación entonces de la ex agente brigada Lautaro, también ex secretaria Emanuel Contreras allá en Australia. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Que estén muy bien.